Esta es una producción de Grupo Fórmula. De Diva Voz la doctora Eunice Rendón, consultora internacional en temas de seguridad y migración, y una prestigiosísima coordinadora de Agenda Migrante. Muy buenos días, Eunice, ¿Qué te dice este nuevo episodio humano? Te escuchamos con el gusto de siempre. Hola, ¿Cómo estás, Ricardo? Pues, como bien dices, hace varios días ya se habla de esta caravana de estos más de dos mil inmigrantes que salieron desde Honduras. Bueno, y mucho es lo que se ha dicho desde entonces. Primero que nada, creo que hay que remarcar que ya no solamente es el muro de Trump, sino tenemos ya al menos tres muros, ¿No? El de México, el de Guatemala, el de Estados Unidos, y bueno, también podría decirse eso del mismo del Salvador, ¿No? Todos estos países al haber hecho convenios con Estados Unidos ante las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump, bueno, pareciera no también parte de de este muro, claro, el COVID y el virus, pues, han sido el pretexto perfecto para no dejar pasar estas personas indocumentadas, pues, hay que recordar que un ser humano es ilegal, son personas indocumentadas, pero algo también muy importante, Ricardo, es que, pues, se ha hablado el propio presidente mexicano, también ha hablado del caso como que se estuviera organizado en contra de las elecciones estadounidenses, ¿No? Siendo ya las vísperas de estas elecciones el tres de noviembre, en fin, se ha hablado de que es el crimen organizado, también lo dijo el presidente de Honduras, es quien ha organizado esta caravana, el presidente de Guatemala también atacando la misma y poniendo a la policía a detener a este flujo migratorio y esta movilidad humana, y bueno, en México vemos incluso al al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, con su equipo en esta frontera, con el embajador también de Guatemala y con y con varias personalidades en el tema migratorio, en este responsable de Chiapas también, ahí en el chat, que es la entrada a México, los vimos con un dispositivo grande, tanto con Sedena como con presencia de Guardia Nacional, y bueno, con una amenaza de cinco a diez años de cárcel, en caso de que entraran personas que no cumplían con requisitos mexicanos. ¿Cómo cómo es que que se organiza una movilización de esta naturaleza? ¿Qué papel juegan las redes sociales? ¿Qué papel juegan los traficantes de de seres humanos? Y dime, ¿se justifica una cacería como la que se está dando ahora? Yo creo que en todas las caravanas que ha habido, recordamos que bueno, esto lo vimos incluso al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, alrededor de diez caravanas se dieron una tras otra, ¿no? Siendo un tema muy complejo porque viene demasiada gente en estos grupos migratorios y en esta movilidad humana. Recordemos que siempre puede haber alguien con algunos intereses alternos dentro de estos grupos, pero también recordemos que si hay personas que auténticamente están en esta caravana porque quieren migrar más bien, otras personas aprovechan de eso para otro otro tipo de intereses, pero lo que nosotros hemos visto en las caravanas es que si vienen personas que vienen condiciones de vida muy complejas en sus lugares de origen, y también lo dijimos durante la pandemia, no ha cedido, por ejemplo, en el caso de Honduras, que es donde se arma esta caravana, San Pedro Sula, pues está en el top ten de violencia homicida, la cual no ha cedido ni con el coronavirus, ¿no? Su tasa por cada cien mil habitantes es de alrededor de cincuenta y cinco, por cada cien mil habitantes homicidios, y bueno, siendo una de las más graves, y como te digo, estando en esta lista de los diez lugares más violentos en el mundo ya por muchos años, entonces también hay que pensar que mucha gente tiene, prefiere correr el riesgo en este caso de contagiarse de coronavirus, que el riesgo que ya tienen en mi mente de perder la vida en su lugar de origen, es sobre todo la violencia, el principal motivo que hay empuje hacia la migración, entonces no podemos hablar en general, tendríamos que ver caso por caso, y también las autoridades mexicanas y de los demás países que han, ahora sí que ha remitido en contra de esta caravana, tendrían que recordar los principios humanitarios, también de la cooperación internacional en los temas migratorios, mucho incluso se ha corrido la voz, por ejemplo, me avisaron de su chat, que entre los mercaditos y las cuestiones ahí más sociales en la frontera sur, pues que les han estado diciendo que vienen migrantes contagiados, que tengan que tener cuidado, y eso pues para generar un estigma y también un rechazo social del que de por sí ya hay por varios motivos como lo hemos visto en el pasado. Tenemos idea, mi querida y admirada Eunice, ¿de cuántos migrantes están, centroamericanos están dispersos en México, taponados en nuestra frontera norte con los Estados Unidos? Pues miren, los cálculos que se han hecho, se ha hablado de hasta setenta mil migrantes, ¿no? Varados por el programa que hay que no hay que olvidarlo, que es el de la política Remain in México, o permanece en México, que pues lo que hizo esta política es justamente que México se quedara con las personas que están pidiendo solicitando el asilo en Estados Unidos con la pandemia, repito, ha sido el pretexto perfecto para Trump, la Suprema Corte también le ha dado manga ancha en ese sentido, diciendo que las personas que pidan asilo en Estados Unidos tuvieron que haberlo hecho antes en el país por el que pasaron, en caso de que no Estados Unidos puede negarles la figura, en fin, han crecido los las deportaciones desde el inicio del coronavirus, es decir, expeditas, cincuenta por ciento, esto significa que atrapan a la persona y la regresan sin el derecho a un debido proceso como el que tienen, entonces violan también sus derechos, y muchas otras cosas hemos visto como pretexto con el coronavirus en el tema migratorio para pues todavía endurecer más las políticas que de por sí ya se antojaban bastante duras y complejas desde la llegada del presidente Donald Trump. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo este proceso, como siempre contando con tu generosa sensibilidad y sapiencia para esos temas, Eunice, gracias. Muchas gracias, Ricardo, y pues veremos porque como veíamos en nuestros días, el día de ayer y antier, ya algunos incluso se han desanimado y han regresado a su país ante todas estas amenazas y muros que están viendo, pero como bien dices, pues veremos qué pasa en los siguientes días y si logra o no avanzar esta caravana. Bien, gracias como siempre, gracias, Eunice Rendón. Un abrazo. Hasta luego, buenos días. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx y Gracias por ver el video.